Ah, ¿por qué no cumplieron la barra espaciadora? Vamos, Aphelios, Yasuo, control, controlando Hola, ¿cómo estáis? Soy YoGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos con el nuevo campeón Aphelios en este mazo bastísimo de control Capaz de reventar absolutamente todo lo que se está spameando ahora mismo ¿Queréis ver qué llevamos en esta setup? Pues pasa, pasa, que te lo enseño y lo vemos, go Bueno, gente, antes de nada decir varias cosas, ¿vale? Tengo aquí bastantes mazos de Aphelios Hay todavía muchos más, creo que este es el más spameado porque digamos que es el que sale más fácil de crear, ¿no? Ya ayer cuando estuvimos de directo vimos que mucha gente ya estaba en Twitch jugando este mazo, ¿no? Evidentemente las armas con las mejoras tienen mucho sentido Luego tenemos el Aphelios Karma que lo he pillado mucho cariño a raíz de jugarlo en el directo de ayer Ya sabéis que estuvimos haciendo lo del laboratorio legendario Y está muy guapo, probablemente en algún momento acabe subiendo este mazo, no lo sé Y luego tenemos el Aphelios Control, ¿vale? En este caso tenemos Aphelios Conzoe Que por lo que se comenta en el panorama competitivo, en los subcanales de Reddit y demás Puede ser de todos el que tenga más papeletas para convertirse en un tier S viable en este meta Pero todavía no lo sabemos, gente Y luego tenemos por último este Aphelios Yasuo, que yo creo que es el que menos va a spamear la gente Y va a ser el menos jugado de todas las opciones Pero no por ello peor, sino por un lado gente mejor Porque ya sabéis que cuanto menos conocido es un mazo Más facilidad tenemos para sorprender al rival, ya que no sabe defenderse contra él En este caso decir que nuevamente tenemos un mazo bastante complicado de jugar La ventaja de crear los mazos desde cero, gente, es que tú ya metes las cartas con una idea de juego Entonces yo os animo muchísimo, aunque copiéis los mazos del canal y demás A que intentéis hacer vuestros mazos, ¿vale? Si os gusta por ejemplo una combinación que yo he mostrado en un mazo u otra persona Pues que la metáis en vuestro mazo, pero haciéndolo desde cero Porque creando el mazo desde cero, como ya digo, esto aporta muchísimo conocimiento Y esto ayuda a saber qué cartas tienes para jugar en qué momento en consecuencia de qué Y cuáles te pueden salvar de cada situación, ¿no? Ayuda muchísimo a mejorar ese porcentaje de victorias En este caso quiero decir que contamos con un mazo con dificultad por encima de la media, ¿vale? Que a medida que lo vayáis entendiendo y viendo todas las combinaciones Aunque ya os lo voy a explicar ahora por encima Iréis mejorando en vuestro win rate, ¿vale? En este caso tenemos una curva de maná bastante centrada en las rondas 2, 3, 4, ¿vale? Tenemos 18 hechizos, 22 unidades Como ronda 1 tenemos el portaocaso lunari, ¿vale? Vamos a intentar buscar esto casi siempre de mano inicial ¿Por qué? Porque metemos mesa, nos sirve para frenar los agros Y además, gente, generamos el polvo de pétalo del atardecer Que esto convea muy bien con el propio Aphelios, ¿vale? Porque Aphelios ya sabéis que si lo jugamos con anochecer Creamos un arma lunar Y la gracia de jugar este campeón, gente, está en hacerlo siempre con ese anochecer Por lo tanto, con el propio pétalo, ¿vale? Del portaocaso Ya lo podemos tirar Y en esta ronda 3, pues jugar pétalo Y después Aphelios con anochecer Y ya tenemos un arma Y dependiendo de lo que hayamos hecho en ronda 2 Podemos gastar incluso ese arma Si hemos ahorrado maná, ¿vale? Me parece muy buena decisión en muchas ocasiones Ya que no tenemos mucha mesa para hacer en las primeras rondas Podemos guardar este blan de filos en mesa Guardar el maná Y así tenemos flexibilidad total para hacer lo que queramos Con las armas de Aphelios, gente Si queremos robo de vida porque nos han pegado muchísimo en los primeros 3 turnos Si queremos generar unidad podemos hacer un blan de filos, ¿vale? Porque tenemos una de las armas de Aphelios Es que este campeón, gente, es súper complejo, ¿vale? O sea, es súper versátil Tiene un montonazo de cosas Sí que es cierto que cualquier cosa que juegue va a consumir la acción Por lo tanto, no es muy reactivo, ¿vale? Pero sí que tiene muchas ramificaciones Tenemos esta de aquí que invocamos un adepto de coste 2 de Tumazo Esto, gente, lo vais a ver combinado con cosas de Freljord Lo vais a ver combinado con Targon Lo vais a ver combinado con Piltover y Zaun Con un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón de unidades que vamos a dar salida Con Crescendum Que a lo mejor parece la peor, ¿vale? De las armas lunares que podemos elegir Pero en absoluto En este caso, la que vamos a meter en juego será Blandefilos Que viene muy bien porque tenemos un mazo de control y a aturdir, ¿vale? No voy a ponerme a explicar todas las armas de Aphelios Si voy subiendo más mazos con él, ¿vale? Iré explicando el arma dominante de ese mazo Porque creo que se puede hacer muy pesado Ya sabéis que cada ronda La primera vez que juguemos otras dos cartas Creamos el arma lunar en fase Cada una de las armas, ¿vale? Luego puede fasear a dos más Cuando juguemos dos cartas Nos aparece ese arma faseada en mano Tenemos para aguantar las primeras rondas además Cascada pálida Que ya sabéis que la han nerfeado Con ese más uno, más uno Antes eran más dos, más uno Pero seguimos robando cartas Así que muy interesante Tempestad de acero Evidentemente Aturde a un enemigo que ataque Con esto vamos a ganar bastante tiempo Con esto vamos a ir mejorando a Yasuo Que tiene muchísimo peso en el mazo No lo necesitamos como condición de victoria En todas las partidas, ¿vale? Pero se va a notar muchísimo De que jugamos a Yasuo a no jugarlo, gente De verdad lo digo Así que cuidad al campeón Toque divino por lo mismo, ¿vale? Nos puede servir para curar a Yasuo Nos puede servir para curar a Felios Nos puede servir para curar al Nexo Y robamos esa carta Todos los hechizos que sean de coste bajo, ¿vale? Coste 2, coste 1 Está muy bien Para que podamos ir rotando las armas de Felios Y tener más juego Ráfaga de puñetazos, gente La primera de nuestras condiciones de victoria, ¿vale? Otorga más uno, más cero Y ataque rápido a un aliado Si ya lo tiene Le damos ataque doble Ataque doble, gente Decir que si nadie os bloquea Pegamos dos veces al Nexo A Felios mejorado Tiene ataque rápido El propio Yasuo Tiene ataque rápido Five land de Filos Tiene ataque rápido, gente Son las tres unidades que Vamos a intentar cubrir Porque podemos buscar el Lethal con ellas E imaginaos un Five land de Filos Por ejemplo Que pega de 11, ¿vale? O que pega de 9 Con que pegue de 9 Ya podemos hacer el Lethal En una sola ronda, ¿vale? Le metemos la ráfaga de puñetazos Le daríamos ese más uno, más cero Ya estaría pegando de 10 Como ya de por sí lleva ataque rápido Va a hacer el ataque doble Esto tenemos que hacerlo Cuando el rival haya colocado bloqueadores Y ya no vaya a colocar ninguno más Si nos ha dejado que el Five land de Filos entre Vamos a poder hacer un montonazo de daño con él No solamente con la ráfaga de puñetazos, ¿vale? Es nuestra carta sorpresa para buscar Lethal Tenemos un montón de reactivos Que ya vais a ver que pueden inflar muchísimo su daño Pero con este, gente Podemos hacer, pues eso 20 de daño o más En una sola pegada Solamente una copia Porque es muy condicional Sacerdotisa Solani He dejado dos copias, ¿vale? Curva bien Lo tenemos también en ronda 3 junto a Filios Lo mejor casi siempre va a ser jugar a Filios Si no, podemos meter una Sacerdotisa Que convocamos cartas de coste 4, 5, 6 Importante porque en la coste 4 Tenemos la que buscamos campeones Al ser un mazo que jugamos bastante orientado Alrededor de nuestros campeones Pues es muy importante, ¿no? Ya sabemos que la coste 4 de la que estoy hablando Se trata de una ráfaga Que le da más 2, más 2 al campeón Y reduce su coste en 1, ¿vale? Nos lo pone en la mano Por lo tanto, un Afilios inflado O un Yasuo inflado Nos va a venir muy bien Silencio, gente Llevamos dos copias Aunque ahora es coste 3 Esto hay que seguir jugándolo Es una carta muy importante Colmillos Por coste 4, un 3, 2 Que cuando lo jugamos Convocamos una carta celestial De coste 3 o inferior Nuevamente lo mismo Cartas de coste bajo, ¿vale? Para jugar esas armas de Afilios Para poder ir faseando sus armas Y tener mucho juego Y muy rápido Además tiene ese robo de vida Que nos va a dar sustain Para rondas más avanzadas Donde realmente el mazo Va a funcionar muy bien Palma conmocionante, gente 3 copias Si o si Esto lo vamos a poder Convear mucho en el mazo Con una carta que ya estáis viendo Ahí abajo Vuelta a casa, ¿vale? Por 4 aturdimos al enemigo Eh... No solo eso, ¿vale? O sea, aturdimos al enemigo Si tenemos a Yasuo Le vamos a hacer 2 de daño O si ya está mejorado Todo el ataque de Yasuo Metemos un 3, 2 en mesa Además hacemos que una unidad Pues si la aturdimos Sin tener a Yasuo No nos pueda bloquear O una que está atacando No nos pueda pegar En fin, es súper flexible, ¿vale? Luego nos deja este 3, 2 Que lo podemos convear Como ya decía Con vuelta a casa Que después del mini buffito Que ha recibido He metido 2 copias Retiramos una unidad O un hito aliado Para retirar una unidad O un hito enemigo, ¿vale? Es una carta muy flexible Con esto podemos buscar Condiciones de victoria Muy interesantes Tengamos en cuenta Que son 2 retirar En una sola carta Por lo tanto Nos podemos quitar, por ejemplo El 3, 2 Que hemos creado Con la palma conmocionante Para tener otro aturdir Más adelante O simplemente Un campeón Que nos fuesen a matar Una unidad Que no queremos Que muera, ¿no? Nos la subimos a la mano Y de paso Le subimos al rival Una unidad A su mano Esto quiere decir Que al ser 2 retirar Gente El Blandefilos Para cubrirnos De cualquier carta De cualquier carta De celestiales Que nos pueda reventar Toda la mesa O los campeones De venganzas De ruinas Etcétera, ¿vale? Luego el propio Yasuo Que ya sabéis Que vamos atacando A las unidades Que aturdimos O retiramos Primero hacemos 2 Y luego hacemos El total de su ataque Si la hemos sacado Con la carta Que le daba Más 2 Más 2 De celestiales Gente Pues tendremos Un Yasuo Muy fresco 7-7 Y además Lo podemos ir inflando También Con las armas Del propio Aphelios La senda hendida Gente Súper importante Porque esto también Lo podemos combinar Con el portaocaso ¿Vale? Si por lo que sea No nos ha salido Aphelios Y no hemos podido jugar Esa ronda 3 Aphelios con anochecer Pero si que hemos sacado La senda hendida Podemos jugar senda hendida En esta ronda 4 Con anochecer Aturdimos al enemigo Y si es un adepto Lo volvemos a aturdir Muy importante Que si lo que queremos Es que Yasuo Vaya dañando unidades Y no solo eso Sino que se mejore Seleccionemos Mejor adeptos ¿Vale? Vayamos aturdiendo adeptos Porque son 2 aturdir Con una sola carta Y encima ya de por si Es un 5-4 Con abrumar Así que esta carta Es muy buena Nos va a dar muchísimo daño Y combina muy bien Con el resto De cartas de aturdir Gente De unidades de aturdir Iba a decir De cartas de aturdir ¿Por qué? Porque si estamos pegando Con este 5-4 Y nos ponen un bloqueador Y le tiramos una palma Al tener abrumar Todo su daño Va a entrar ¿Vale? Así que otra condición De victoria Que también en muchas situaciones Vamos a poder utilizar Para terminar A nuestro rival Y por último Dos copias De mente doble infinito Con esto ya tenemos El control absoluto Elegimos 2 enemigos Y comienzo de ronda Los aturdimos ¿Vale? Con esto vamos a ir inflando Nuestros blandecilos Con esto si tenemos a Yasuo Los vamos a ir dañando Si Yasuo no estaba mejorado Lo vamos a mejorar Si Yasuo está mejorado Va a ser capaz De matar esas unidades A lo largo del tiempo ¿Vale? Aunque tarde 2 o 3 rondas Por lo que si os dais cuenta Muy importante al final Cubrir el campeón ¿No? Tenemos los rechazar Tenemos los vuelta a casa Que los podemos gastar también en Yasuo Tenemos los silenciar Por si se ve envuelto En algún tradeo Contra unidades muy grandes Tenemos las cascadas pálidas Que le podemos inflar un poco Toque divino Para curarle ¿Vale? Sobre todo las tempestades también Y las palmas comocionantes Para todas esas unidades Con contendiente Que traten de tradearnos A Yasuo Aturdirlas Y que no lo toquen Esto sería todo el mazo Gente sobre la teoría ¿Vale? Así que vamos a verlo En la práctica Por unas partidas Go Bueno gente Vamos allá con nuestro Yasuo Afelios Afelios Yasuo control Primera partida del día Con este mazo Yo creo que bastante Menos común Que lo que vamos a ver Con Afelios ¿No? O sea la gente Creo que está aprovechando Este primer día Después del set Para probar muchísimo Muchas cosas Dios Los dos metedobles De inicio ¿No? Incluso la palma A ver puede estar bien Pero no Lo van iniciando Y según se está comentando Por Reddit Lo que tiene más posibilidades De que acabe siendo un TNS Es el Zoe Afelios Que podía haber subido Lo tengo ahí Pero digo Vamos a traer algo variado Que no creo que prácticamente Nadie esté jugando Y aportamos Nuestro toque Mierda tío ¿Alguien más le ha pasado esto gente? Que no va a la barra espaciadora Para terminar la ronda Es que me saca de quicio Hay muchas partidas Que no funcionan Otras si No lo entiendo Por favor Dejadme en comentarios ¿Cómo se soluciona eso? Metemos blandefilos De momento no tenemos A turdir Para jugar en reacción Una cabra Perfecto Tener que gastar La cascada No queremos tampoco Que se genere Hay muchas gemas Vale Vamos a hacer algo más De mesa Anda Esto conbea muy bien Con Afelios Pero de momento No lo tenemos Creando mensajeros Si no tengo nada más Pues creo que vamos a ir Una ronda 4 Con la senda hendida No voy a aprovechar De matarlo Porque no tengo Yasuo abajo Pero Si que vamos a ir Buffando esto Además a la vuelta A la vuelta Mete otro a turdir Ha tirado todo el maná Para este Vale Vamos a pegar con esto Y esto Tampa 8 Bueno Eso es que Joder macho Lo de que no contiene La barra espaciadora De verdad Es que me está matando Desde ayer gente Desde que terminamos El directo de ayer No me va He desinstalado He salido Entrado Vale Doble adivino Vamos a meternos Nosotros a Yasuo La muerte es como el viento Siempre me acompaña Tenemos palma Tenemos doble palma Podríamos quitarnos A la cabra Lo que pasa Que nos va a meter Más mesa Voy a pegar Con estos tres Así A ver como lo hace Pues nos mete aquí La cabra No sé Vale Pues le podemos Sacar mucho daño Si solamente Definde así No creo ¿No? Con cautela Efectivamente Aparte es que le podíamos Hacer el let al tío Lo que sí Vamos a turdir esto Metemos tres más Se quedan tres Si no hubiese puesto aquí Era letal Al inflar el pae Tenemos el toque divino Por si necesitamos Curar nuestro 7-1 Yasuo 3-5 Sacerdotisa Demasiado convocar Igual, ¿no? Demasiado convocar Igual, ¿no? Vale Tenemos recursos Tenemos recursos Gente Tenemos el aturdir Tenemos un silenciar Pasamos No quiero gastar mal Ya que la barra espaciadora No va Pues lo hacemos Con el click del ratón No pasa nada Hemos vuelto a los años 90 Vale Cinco mensajeros más Ok O sea Este es como El full celestial Es de Zoe Pero le ha completado Con aguas Bueno El rechazar Está bien ahí El mensajero Mensajero Para robar Realmente No necesito convocar Voy a decir que vale Tiene que bajar más mesa Yo le puedo hacer un 2x1 Porque le puedo limpiar Vale Esto es lo que estaba comentando Vale Podemos silenciar esto O esto Para que no se cure O silenciar uno Y aturdir el otro También Vamos a decirle que Adelante Mis amigos A ver con que pega Con que no pega Hay que tener en cuenta Que el abrumar Le sigo pasando daño Aunque sea uno Que menos debería pegar esto ¿No? Vale No Perfecto Pues es que a lo mejor No necesito ahora Ni buscar letal Voy a pegar solo Con esto Bueno Me voy a pegar también Con estos dos Va Creo que me puedo cubrir bien Realmente Lo único que tenemos que hacer Es aturdir esto Espero que eso No sea Toda tu salvación Compañero Tiene que tener Algún recurso más Yo puedo tirar Mi rechazar O sea Mi rechazar Mi aturdir Y luego Protegerlo con rechazar Por eso me gusta mucho La combinación Esta gente de Yasuo Con la senda Porque aparte de que Da aturdir Que el aturdir Ayuda a Yasuo Y demás Compaginan muy bien Porque si aturdes Justo donde está pegando Entra el abrumar Que por cierto Se ha curado Por lo tanto Ya no hacemos letal Y no tengo mana Para el mente doble Dejamos en tres Guardamos el silenciar Voy a meter aquí esto A ver que podemos pillar Ostias No me sirve de nada Pero a la vuelta Si Vale Yasuo le queda Una aturdir Que pena Que no tengamos Los retirados Para subirnos esto A la mano Y seguir haciendo Pum 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 Una aturdir Mesa pum pum Daño a Yasuo Esa es buenísima También Además le podríamos Subir a la mano O lo que sea Si nos mete algo gordo En el cambio de turno Que seguramente lo va a hacer Gente Con todo lo que ha convocado Y Y con el adivino Tenemos mente doble Si juega a unidades Y tenemos rechazar Si juega a hechizos Otro polmillos Mech Se arrepintió de pegar el 4-1 ¿Qué pasa? Vale Con eso daría Un más 2 Más 2 A todo Se queda solo a 5 De maná Creo que va a caer aquí El rechazar Vale Se quiere curar Todo lo que pueda Amiga Le dejo que se cure Gente 8 Y ahora meto un mente doble ¿No? Es que realmente Creo que sí Estamos jugando con la comida Demasiado Pero Más bonito Coste 4 Un coste 5 Vamos a quitarnos Esto y esto Ah Lo tenía que haber hecho Bueno no Sí Está bien Está bien Porque al primero Le vamos a pegar con Yasuo Sin mejorar 2 Y luego el elusivo Lo matamos Tiene que bajar mesa Obligatoriamente Y luego tiene que No sé Mitigar muchísimo daño Yo voy a pegar Directo directísimo Ahora sí que podía haber robado Algún celestial Y tiraron coste 0 Por lo tanto Haber Bajado más mesa Pero bueno Ahora le hacemos ahí Boquete con Yasuo Esto lo va a tener que bloquear Si o si Escala pálida Vamos con esto al final Vale Tienes que bloquear aquí Un poco más de daño Vale Tienes que bloquear aquí O mitigar un poco más de daño Sí Sí Tal vez así Solo entran 13 Te puedo aturdir Si bloqueas al abrumar Más o menos Sí Es que demasiado convocar Ya lo he dicho al principio ¿No? Demasiado mirando hacia El late Necesitas cierta transición Si no te pasa esto Ahora tira la carta mágica Y le da vuelta a la partida Y Zas En toda la boca Tenemos 10 de mana Los dos Y tiene muchísima mano Menos 13 Hostia Menos 13 No hay un streamer Que se llama Menos 13 Vale Ahora solo Menos 1 Se cura Por lo tanto Sería menos 1 A más 4 Wow Pero como está silenciado No puedo inflarlo Ahora Ojo eh Que sobrevive Puedo No sé Puedo hacer nada Voy a decirle Que vale Es que podría tirar Una cascada Pero Yo creo que me va a ir A limpiar mesa A la vuelta Me está dando miedito No quiero bajar nada No quiero bajar nada Va a ir a limpiar memes A gente Tiene el tablero vacío Yo lo tengo lleno Menos mal que tenemos Para rehacernos Yugo Por jugar con la comida Demasiado Si gente Es que lo que quería Era enseñar más combo A Felios Yasuo Pero bueno Esta partida está imposible Lo único que puedo hacer Es pasar Pasar y pasar Y pasar Venga Un gamberro Algo más gordo Tendrás por ahí ¿No? Madre mía No Que partida Más poco Épica Que lamentable Lamentable A Felios Yasuo Control Controlando Pero controlando Hasta tal punto Que ha sido aburrido Venga GG Next Bueno gente Primera partida Del día A Felios Yasuo Lo de antes No ha existido Ha sido Un sueño Colectivo Que hemos tenido Todos Lo hemos enseñado Al mismo tiempo Y tenemos delante A Felios Heimer Zoe Como cuando Quieres meter Todo lo pe que puedas En el mismo mazo Pero el juego te dice Oye que no entra Pero aún así Lo quieres meter todo Pues ahí tenemos La verdad que el A Felios Zoe Es el más Hola Alguien que no le caigo bien Gente lo siento Bueno gente Primera partida Del día Del día de hoy A Felios Yasuo Todo lo que hemos visto Hasta ahora No ha existido Ha sido puro sueño Un sueño colectivo Que hemos tenido Entre todos Y tenemos Karma Víctor Delante La verdad que Víctor Se está viendo Bastante más Le han dado Más value Desde que entra En mesa No hay que esperar A la siguiente ronda Por lo tanto Eso al final Da velocidad Y con Karma Cuidado Cuidado Vuelta a casa Va a ser muy importante Contra este Max De momento Voy a quedar Blan de Filos No es súper necesario Pero por tener Algo de coste bajo Dios Lo de la barra espaciadora Por favor gente Si alguien sabe Solucionar esto Que me lo deje En comentarios O sea Me trae de cabeza He cerrado el juego Veinte mil veces Estoy amargado Yo juego con la barra espaciadora Para pasar de turno ¿Por qué no funciona? Rastros De pruebas Bien Vamos a meter esto Porque tengo fe Y ahora Vamos a robar a Felios En el cambio de ronda Mira, mira lo que se viene Gente Hay que tocar No Eso en Magic Me funcionaba Me funcionaba mucho Pegamos directamente Pues mira Hacemos dos Al nexo No quiere jugar nada No quiere jugar nada Voy a meter esto Aunque se le gastaremos Alguna chispa O algo ¿No? Vale, nada Sacerdotisa para convocar Creo que vamos a necesitar Los convocar Viendo como va la partida Vamos a meter primero Sacerdotisa Con el amanecer Karma Victor Cometa fugaz Puede estar muy interesante Voy a ir a por la lluvia Voy a ir a por la lluvia Voy a ir a por la lluvia Gente Es que nos podemos bajar A Victor Uno menos de coste Es que necesito cartas rápidas Al final Nada más Nos está haciendo el combo De la muerte Él tan contento Porque vamos llegando A la ronda 10 Que es donde juega Karma Reventando Nos podemos aturdir El 3-2 Y... No sé De verdad Temperamental Como la luna Y no sé De verdad No sé Qué va a jugar Este señor Vale Se lo vuelve a la mano Perfecto En reacción No aturdimos Hostias Hostias Ha dado Ha hinchado Pero si no está En la unidad Si no está En la... ¿Qué dices? Esto no lo sabía LOL 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 Yo creo que él tampoco Me quedo loco O sea Si que le entra En la aturdir Aunque lo juegue En reacción Vaya tela Loco No lo sabía No lo sabía Gente Seguramente Todos los de Los comentarios Estáis pensando Yugo Está retrasado Claro que eso es así Vale Yo no lo sabía Señores Perdónenme Le matamos el 0-2 Y nos robamos uno O guardamos mana Guardamos No 0-2 El 0-2 Acuérdate Yugo Dentro de unas rondas El 0-2 Te gana la partida Puede ser No lo voy a negar Vale Tenemos vuelta a casa No está mal Seguramente Quiere bajar A Karma O a Víctor Con protección Entonces está esperando A rondas Muy avanzadas No creo que los baje Sin cobertura Con toda esa mano Tío 4 cartas 5, 6, 7, 8, 9 Vale Pues ahí está Víctor Antes de que le dé nada Vamos a hacerle 4 y 1 aquí Tendrá el rechazar Pero bueno Todavía tenemos esto Gente Que nos podemos subir Cualquier unidad Que dé convocar ¿Really? Pensé que lo iba a cubrir Vale Supongo que al 5, 3 Le pondrá Bloqueador Ya está A ver Teníamos muchas posibilidades De hacer Lethal En la próxima Pero yo estaba Todo el rato Pensando que se estaba Guardando lo tocho Y lo bueno Para las siguientes rondas Dios mío Que partida guardada Así está Bueno gente Primero partido del día Yasuo con Afelios Afelios con Yasuo Control Todo ha sido un sueño colectivo Otra vez Sí, otra vez Otra vez Otra vez No sé qué está pasando hoy Afelios Noctur Vale, venga A ver si podemos jugar Por favor Señor Vamos allá Dios mío Buenísima mano Vamos a buscar Nuestros costes bajos Que no tenemos muchos Como por ejemplo Mente doble infinito Claro que sí El vuelo Joder tío Lo del espacio Por favor ¿Cómo se soluciona eso gente? No sé jugar Sin la barra espaciadora Vale Vamos a ir con esto Solo los necios Luchan sin prepararse Es nuestro momento No creo que tra... Vale Hombre Su mazo Tiene que ser el agresor En esta partida No sé Señor El vuelo Vale Que nos va a matar con el vuelo Ok Entonces sí Claro Por supuesto Afelio Se une a la fiesta No sé No sé No sé Podemos ir con un Con un Gravitum Para ir inflando el Fae Porque no tenemos Tampoco gran cosa Hasta más tarde Venga vale Me sirve Hasta ahora Tiene que estar feliz ¿No? Está cumpliendo Su función De ser agresor Vamos a meter primero Bland de Pilos Y luego ya vamos aturdiendo Oh O metemos ya A Yasuo Vamos a meter a Yasuo Ya y vamos pegando Vamos pegando Vale Se roba dos Hay que tener en cuenta Que me puede hacer Open Attack De dos Open Attack De cuatro Voy a arriesgar Porque quiero tirar Todos los aturdir Con el Bland de Filos Sé que es muy arriesgado Vale El vuelo Una espada grande Para una guerrera pequeña Sigue subestimándome Adelante A Felios También se une a la fiesta Perfecto Pues mira Ya nos vamos a quitar De que pegue uno de ellos Bueno Espérate Espérate Abrumar Adepto 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 Descendum El pollo Nos lo podemos quitar Con el aturdir Vale A la vuelta Se muere El pollo Gente Se va a ir a la mano Venga Si fuera Va Si Fuera Va Ya ha robado Mucho Usted Señor Pasamos Por aquí Vale Aturdimos Allí Otra palma No sé Si irle así O meterle Más presión 3 de 5 Vamos a ir así Porque yo creo Que le vamos a hacer Que bloquee algo Y dependiendo Si bloquea Donde no me gusta Pues tenemos La palma Y si no Pues Zampa daño Open attack Vale Vale Se han metido Dos unidades 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 De daño De daño De daño Va a ser Va a ser Que no Bueno 11 No 13 Ha zampado El buen Cebo Y a la vuelta Lo podemos Tumbar Y en dos rondas Mente doble Vale Esto lo jugamos En la siguiente Calibru O Severum Los tres De daño Yo creo Que contra este Mazo Aunque el Robot Tampoco Está mal Yo creo Que voy A por El Severum Vamos a Poner Severum Rubo De vida Vale Terminamos Ronda Me queda Un aturdir Ahora Vale Un silenciar También Ok Generando Armas En verdad Su mazo Tiene que ganar En torno A esta ronda Tiene que ganar Lo más rápido Posible Vale No sé Hasta que punto Le interesa Hacer eso No sé Porque está gastando Muchos recursos En lugar de Intentar hacerme Daño A mi O curarse En limpiarme Unidades Vale Vale Tiene que pegar Claro Claro que sí Aturdimos Venga Yasuo Dale ahí Navajazo Vale Y ahora ya Lo tenemos subido De nivel Ahora ya Cualquier cosa Que aturdamos Podemos ir Tumbándonos Next Next Vale Colmillitos Mente doble Nos da bastante Control No sé Si irá A curarme No consigo Que De primeras Voy a pegar Con esto Aunque Me puede Llegar A tradear A Yasuo Igual No necesito Dominarle De esa manera Vamos a meter Esto aquí Con un Gravitum Vale Tenemos esto De coste Uno Mente doble Puede esperar A las malas A las malas O las buenas Y así Me puedo curar Bastante Harrowing Pero Pero señor Harrowing En mi turno Entonces no tengo Que hacer Nada más Con esto Solamente Vale Y yo que estaba Pasando miedo Y yo que estaba Temiendo que pudiese Suceder algo Porque no Fumieron la barra Espaciadora Vamos A Felios Yasuo Control Controlando Vale Tenemos un Aturdir Tenemos otro Aturdir Tenemos un Silenciar Tenemos para Generar Armas Muchas Puede tirar Una ruina Y puede ser El fin De mis Tiempos No GG Yo creo que hace Tres rondas Más o menos Que se olía Este ambiente Bueno gente Hasta aquí El vídeo De hoy Espero como siempre Que os haya gustado Este mazo La verdad que muy divertido Muy en base Al campeón Yasuo Que ya sabéis Que siempre digo Que es como El eterno Tier ha olvidado Nos da ese control Tan interesante Que tenemos con la región De Jonia Si lo protegemos Y vamos limpiando La mesa Y buscando nuestras condiciones De victoria Pues un poquito Entre la ayuda De todo el mazo Que os ha gustado Pues no olvidéis Como siempre Dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier otra cosa Que me queráis decir Peticiones Sugerencias Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios Como por ejemplo Gente La mierda De la barra espaciadora ¿Por qué no funciona Desde la actualización? Por favor Si alguien lo sabe Como se puede solucionar Estaré eternamente agradecido Ya sabéis que podéis seguirme Tanto en mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Como en mi tweets Yugo Con tres y Barra baja ATV Donde nuevamente Esta noche Estaremos streameando Y seguiremos Con esta temporada Uno de los avatares Que la verdad Se hace muy adictivo Y divertido Eso de poder ir equipando Tu muñequito En el directo Para luego enfrentarte A jefes Eventos Duelos Y demás Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós